Creo que dice Jorge que hoy 4 de julio está cumpliendo los años y puede ser de julio, Iglesias, un tema de Franco Simone, para mí un tema de Juan Ramón, soy Norma, que tengan un bonito día, un beso Norma, muchas gracias por escucharnos. Para estar en contacto con nosotros... 485-220, 483-583 para dejar tu mensaje en el contestor automático de la radio y el teléfono para que nos envíes tu mensaje de texto WhatsApp momentáneamente es el 15-5-2-5-1-5-3. Ya en días más vamos a nuevamente recuperar el 15-46-95-60. Estamos, ¿no, chicos? Está Silvana Iossia en línea, la concejal del Frente para la Victoria, que nos había quedado poder charlar con ella a través de tu radio. Silvana, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Danilo, buen día a la audiencia. Gracias por habernos atendido. No, perdón, porque antes no pude, estábamos reunidos en comisión y no podía salir. ¿De qué se trató la reunión, si se puede saber? Estábamos en comisión de obras, viendo algunos expedientes que teníamos para tratar y, bueno, sobre unas construcciones que se van a hacer y eso. Le preguntaba esta mañana a Guillermo Paniagua, él la calificó como que fue una sesión tranquila la de anoche, la del martes. Sí, 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 no había muchos temas, no había entrado muchos expedientes, no había muchos temas más que los que teníamos como el que presentó, bueno, el Frente Renovador y lo otro es todo que pasa a comisión, son dos temas que tenemos que tratar ahora en las próximas semanas para la próxima sección. Sí había un tema donde se había solicitado la nómina de los inscriptos para la integración de los mayores contribuyentes, ¿verdad? Que esto había sido un proyecto entrado. Sí, sí, eso fue una nota que, un pedido que se hizo y, bueno, y fue aprobado para confeccionar la nota de los mayores contribuyentes. ¿Qué es lo que quieren saber, Silvana, con respecto a esto? Mira, yo en realidad sobre este tema mucho no te puedo informar porque yo estuve de licencia cuando entró la nota, entonces lo que pude cuando llegué a asesorarme era que, bueno, que había que ver quiénes iban a ser los mayores contribuyentes, las condiciones y demás, ¿no? Sí, que siempre es un tema de debate, ¿no? Porque justamente se trata de un tema tan importante como es muchas veces el tema de los votos con respecto al aumento de tasas. Al aumento de las tasas, sí, claro. ¿Y todavía no fue contestado esto por el Ejecutivo? No, todavía no. Silvana, también en la mañana de hoy, bueno, volvió a surgir el tema de la seguridad, que es un tema latente, sobre todo con tantos hechos que ocurren. Uno de los pedidos que el Frente Renovador peronista en este caso había hecho era con relación a las cámaras de seguridad en cercanías de los establecimientos educativos, a raíz también de los varios robos de motos que sufrieron en los usuarios. Porque para solucionar el tema habían puesto policías en las escuelas, y bueno, son menos policías que tenemos dando vuelta y recorriendo la ciudad. Entonces, bueno, si estaban las cámaras, lo que sería conveniente es que las cámaras funcionaran y no necesitábamos un policía en la puerta de la escuela si tenemos una cámara funcionando. Claro. Pero bueno, según la señora Intendenta, las cámaras funcionan. Sí, sí, lo dijo aquí en redes. Sí, pero en realidad no es así, las cámaras no están funcionando. Más allá que deberían poner más cámaras aparte, ¿no? Y sobre esto, ¿alguien respondió de los concejales del oficialismo con respecto a este tema? No. No, la verdad que no tenemos respuesta. No tenemos respuesta de eso como no tenemos respuesta de un montón de temas, ¿no? Pero es como que estamos cuando hablamos y hacemos las reuniones y hacemos las reuniones con seguridad y hacemos las reuniones con tránsito, es como que todo está funcionando súper bien. Estamos, digamos, en Suiza, por ahí. Sí, pero los resultados son otros. Pero la realidad no es esa. Entonces ellos te plantean proyectos, te plantean mapeos, pero bueno, la realidad es otra. Eso es lo que le preguntaba también a Paniagua a la mañana de hoy. ¿Qué pasaba con el fondo de seguridad, no? Que los contribuyentes abonan con sus tasas. De los impuestos. Y saber hacia dónde se destinan todos esos dineros y qué hay con respecto a esto. Y eso estamos esperando también respuesta del Ejecutivo. Y lo que él decía, que habían tenido trabado para poder ingresar al RAFAM. Sí. Bueno, casualmente hoy volvimos a tocar con la concejal Uribe del tema, con uno de los concejales, bueno, que nos dijo que iba a ver cómo podía hacer para que nos dieran. En realidad, la clave la tenemos. Lo que no tenemos es el acceso. No tenemos el acceso al ejercicio 2018. Tenemos el acceso al ejercicio 2017. O sea, el año en curso no se sabe todavía en qué se va a poner la plata. No, o sea, lo que yo necesito saber es dónde están los fondos. No sé, esto que vos decís, los fondos que van a seguridad, los fondos que van a educación. Yo necesito el ejercicio 18. O sea, yo no, no soy el bloque. Necesita saber dónde están los fondos. Y por qué crees que está esa negativa por parte del Ejecutivo, digo, de no otorgar esta información, que es una información pública y a la que ustedes obviamente deben tener el acceso, para saber en tanto y en cuanto qué presentar y cómo trabajar en consonancia. Sí, la verdad que no entiendo porque no nos dan explicación. Nos dicen, hace bastante ya que estamos, te diré que desde el mes de abril, mayo, que estamos estrenando el tema del Rafán. Entonces te dicen, vamos a enviar una nota al Ejecutivo, vamos a hablar con cómputo, vamos a hablar con el contado. Y así, en realidad no podemos entrar. La realidad es esa, no tenemos el acceso. Y si vos me preguntás por qué, no sé, porque es para ver si está todo tan claro, no debería haber inconvenientes. Claro, justamente, no es como medio contradictorio. Porque es un sistema en el que vos entras y no podés hacer modificaciones, no podés hacer nada, simplemente podés acceder a un dato del monto o la situación de un área a la cual vos querés ver. Claro. ¿Y han propuesto citar al Secretario de Hacienda? ¿Qué se ha tratado en la labor de la Comisión de Economía? No, tuvimos sección de Comisión de Obras. Hoy a la mañana. Porque también hubo educación, pero bueno, no teníamos temas a tratar. Más que, bueno, estamos viendo la reformulación de la ordenanza, la modificación, perdón, de la ordenanza de becas, que habría que hacer algunas modificaciones. ¿Por qué? Después tuvimos obra. Y es que es todo muy engorroso, porque debería ser más ágil para la persona que va a pedir, para el beneficiario, ¿no es cierto? ¿Son demasiados los requisitos que hay que cumplir? Sí, sí, entonces, y muy burocrático todo, entonces habría que agilizarlo para ahorrar tiempo. Y darlas, si bien este año logramos darlas antes de tiempo, bueno, deberían ser, otorgarse mucho antes. Sí, y sobre eso yo siempre he tenido también una postura, no solo ahora, con esta gestión, sino bien esto de hace mucho tiempo. Porque yo digo, a una persona que ya comenzó a estudiar, ¿le entregás la beca en julio y lo anterior? Bueno, sí, cuando se paga, esto siempre fue así, cuando paga se paga con los retrativos, o sea, desde... Pero me entendés a lo que voy, porque ya pasaron casi seis meses desde que empezaron las clases. Entonces, modificando algunas cuestiones, algunos requisitos que hay, se pueden acelerar los tiempos. Y bueno, y después yo te digo lo de la comisión de obras, bueno, en donde hay que ver, mañana se va a citar a unos arquitectos para que nos expliquen algunas cuestiones, bueno, porque con el tema de construcción hay que asesorarse por el tema de los metros, y bueno, tienen que estar encuadrados dentro de ordenanzas y demás. Y bueno, eso te lleva un poco de tiempo. Y respecto de los cambios que hubo en las áreas, por ejemplo, la de servicios públicos, ¿esto tiene que ver con esa presentación de ustedes que van a hacer, o pasa meramente por una cuestión administrativa sobre el tema de obras? No, 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 es administrativo. O sea, nada tiene que ver con la persona del funcionario o los cambios en el área. No, 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 no. Bueno, esperemos, mañana vamos a tratar de consultar respecto de la situación del RAFAM y también de los fondos de seguridad, porque creo que es un tema que nos preocupa y nos debe ocupar a todos los varaderenses, ¿no? Sobre una situación difícil que se vive con respecto a los temas de inseguridad. De inseguridad que cada vez, no merman, te levantás todos los días y empiezas, pones cualquier medio o salís a la calle y cualquier vecino te dice que hay un hecho delictivo nuevo. Eso es muy preocupante, ¿no? Creo que ahí es donde tenemos que apuntar y trabajar todos juntos porque, bueno, no podemos volver, no podemos seguir teniendo un varadero así. Tenemos que recuperar el varadero que teníamos, donde era una ciudad tranquila, donde podíamos caminar por la calle, pero bueno, ahora no se está dando. Te mando un beso, te agradezco mucho que nos hayas atendido. No, por favor, un beso. Gracias, Danilo. La concejal Silvana Yosia de Unidad de Ciudadana hablando con nosotros, también repasando los temas que se trataron anoche en el Consejo del Liberante. Ahora el momento de mensajes comerciales. Volvemos en instantes. Seguí en tu radio, las 24 horas. Solo lo que te gusta. Distribuidora NAM. Distribuidora NAM. Venta de galletitas, golosinas, además distribuidora de líneas.